VÍSPERAS Santa Marta, Memoria Obligatoria Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. HIMNO Un amor casto y puro, calladamente, más grande que la vida y que la muerte, dulce su casa, y su marido en ella se contemplaba. Era su amor de madre como una rosa, pétalos de fragancia y espinas rojas. Y era su seno un arrullo de lirios y de silencios. Olor a roja viña y a tierna hogaza, y su mano prudente acariciaba. Sus dedos limpios iban tejiendo lana para sus hijos. Y Dios desde su cielo se sonreía, por la casta frescura de fuente limpia. Amor callado, que vestía al cordero de rojo y blanco. Amén. Salmodia Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación. Salmo 121 Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu sierva, Señor, se regocijó con tu salvación. Como está sólido el fundamento sobre la roca, así estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la Mujer Santa. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita eternamente. Cántico, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita eternamente. Lectura breve Romanos capítulo 8 versículos 28 al 30 Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a hacer imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Responsorio breve El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Cántico evangélico Mi corazón se regocija por el Señor, y queda saciado, porque gozo con mi salvación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, y queda saciado, porque gozo con mi salvación. Preces Supliquemos a Dios, en bien de su iglesia, por intercesión de las santas mujeres, y dígamosle. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Por intercesión de las santas mártires, que con la fuerza del Espíritu, superaron la muerte del cuerpo. Concede, Señor a tu iglesia, ser fuerte en la tentación. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Por intercesión de las santas esposas, que por medio del matrimonio, crecieron en tu amor. Concede, Señor a tu iglesia, la fecundidad apostólica. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Por intercesión de las santas viudas, que por la hospitalidad y la oración, superaron la soledad. Concede, Señor a tu iglesia, ser para el mundo, signo manifiesto de tu amor a los hombres. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Por intercesión de las santas madres, que engendraron sus hijos, no sólo para la vida del mundo, sino también para la salvación eterna. Concede, Señor, a tu iglesia, engendrar para tu reino a todos los pueblos. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Por intercesión de todas las mujeres santas, que han sido ya admitidas a contemplar la belleza de tu rostro. Concede, Señor, a los difuntos de la iglesia, gozar también de la luz eterna de tu presencia. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios todopoderoso y eterno, cuyo hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, haz que nosotros por intercesión de esta santa, estemos siempre dispuestos a servirle en cada uno de nuestros hermanos, y así merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.